La Comunicación de la Comunicación 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 Aquí no sacan con los pies para adelante Miren arriba la casa ¿Tenán lo que dicen de que hay un buen que tengamos? Miren como vienen a las enteras Un gran evasivo Que compramos terrenos Pero aquí hay ricos Que tienen cifo ¿Por qué van donde los villines? Y que le den Buscan el pieza de los pobres Aquí hay que buscar la conciencia Eso es lo que tienen que buscar Eso es midiendo los cursos que están midiendo los cursos. Bueno, a nosotros aquí no nos han presentado papeles. Yo creo que si ellos tienen papeles que vengan en los presentes, si no aquí, nos van a matar aquí adentro. Es que con papeles como papeles, el presidente tiene que buscarle un hogar. ¿Quién le está reclamando esta tierra a ustedes? Vladimir. Que venga la autoridad de la gobernadora que venga aquí, que vean cómo que nosotros estamos. Vladimir, ¿él le ha presentado papeles? Él nunca ha venido aquí, él nunca ha venido aquí. Nunca ha venido aquí. Son ellos que han venido aquí. ¿Tú crees que si alguien ha venido y ha presentado papeles, tú crees que un pobre haga un desalojo aquí debajo presta? Cuando vas a hacer un desalojo, tú seré un camarógrafo. Cuando vas a hacer un desalojo, ¿qué es lo que hacen? Un 15 días antes de una alimentación, vea. Si no pueden, otra. Para que la gente busque donde vivimos, vamos a suponer, sea un desalojo montado de verdad. No sé lo que va a hacer la autoridad con esta gente que vive aquí. Seguro le va a buscar apartamentos. Porque aquí lo que vemos es gente pobre. Como está el costo de la vida, uno no tiene para pagar una casa. ¿Cuántas familias viven aquí en este sector? Aquí hay un promedio de 70, 80 familias. Ustedes pueden salir aquí hasta en la orilla para que ustedes vengan. Vengan para allá, vengan a caminar y salgan por ahí. Exactamente. Para que en general vean que aquí no son dos casas y es un mes. En general lo que tiene que venir aquí, la gobernadora que venga. Que aquí nosotros, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Que nos arreglen, por lo menos nos le echen un poco material. Que aquí hay niños que transitan a la escuela. Gente vieja que van a la iglesia los domingos por la mañana. Entonces aquí nosotros lo que queremos es que las autoridades nos ayuden con el agua. Que vean cómo es que aquí andan. Y que sepan lo que vayan a hacer. Porque aquí hay mucha gente que no tienen dónde vivir ahora bien.